El proceso electoral inicia este año, en el mes de octubre. En el mes de octubre iniciamos ya el proceso electoral y obviamente con esto la etapa de preparación de la elección. Con esto ya empiezan prácticamente todos los actos que tienen que hacer los partidos políticos, de las asambleas, de preparación de quiénes serán sus candidatos. Y obviamente ya se empieza a generar la efervescencia de lo que es el proceso electoral 2023-2024. Por eso el proceso se llama 2023-2024. Sabemos que este proceso será concurrente con el federal, en el cual, como lo decía en el mensaje, es un hecho histórico para México, porque va a ser una elección bastante grande. Y yéndonos al recalo que lo que compete a este tribunal, te comento y les comento a la ciudadanía que se renovarán las 27 diputaciones, o sea, todo el Congreso del Estado de Aguascalientes, las 11 presidencias municipales, y las 128 senadorías, los 500 diputados federales, y la presidencia de la República, por eso te digo que es un hecho sin precedentes. En este caso, bueno, pues será la primera semana de octubre de este... La fecha de la elección se tiene programada el primer domingo de junio, que sería en este caso el 2 de junio de 2024, y en el cual nosotros estaremos pendientes. Nosotros estamos no solo en espera del proceso electoral, nosotros estamos preparándonos, como lo pudiste ver ahorita que llegaste, nosotros tenemos la semana de la inclusión, ¿qué es lo que estamos haciendo con la semana de la inclusión? Nosotros como juzgadores estamos viendo por los grupos vulnerables, tenemos que respetar los derechos humanos de todos y cada uno de las, y los ciudadanos que están dentro de Aguascalientes. Queremos ser parte de toda esa integración, por eso también han sido las visitas a los municipios, queremos que se capaciten. Primeramente estamos capacitando al tribunal electoral, la gente del tribunal electoral, los que trabajamos en el tribunal electoral, y el día de hoy, bueno, tocó la no discriminación, estuvo las integrantes del Instituto Municipal de la Mujer, la no discriminación y la no violencia, y vamos a tener, de rato vamos a tener las comunidades indígenas. El día de mañana tendremos a los migrantes, y hemos estado así viendo también las personas con discapacidad también, el día de ayer estuvieron, los grupos LGTBI, y vamos a seguir teniendo pláticas en donde tenemos mejoras y capacitaciones al personal interno. Haremos también, te lo comento, haremos conferencias de carácter nacional e internacional, debemos buscar los mejores ponentes, queremos estar capacitados y queremos capacitar a la ciudadanía, a los partidos políticos que nos piden, ya recorrimos los partidos políticos, nos falta recorrer algunas presidencias municipales, están muy interesados en la capacitación, por eso también estamos promocionando la maestría en Derecho Electoral, conjuntamente con la Universidad de Cuauhtémoc, que en este caso es la Universidad de Cuauhtémoc, pero como lo he comentado, puede ser cualquier universidad, porque estamos haciendo convenios con todas las universidades, con todas las instituciones, porque queremos que esto sea algo que sobresalga, y algo que dé capacitación. ¿Qué es lo que manejamos? Queremos una ciudadanía bien capacitada, queremos que el aspirante, queremos que el candidato, queremos que el servidor público, queremos que el funcionario público, queremos que la militancia, queremos que todas las y los ciudadanos estemos capacitados, porque en determinado momento buscamos cargos públicos, y queremos los mejores. Se tiene que respetar, porque acuérdate que todos los días y horas son hábiles, y ahí tenemos que respetar ahora sí la reglamentación, y los tiempos que enmarca el Instituto Estatal Electoral, en el caso estatal, y los tiempos que marca el Instituto Nacional Electoral, en el caso nacional, y aquellas situaciones de la reforma electoral que se tenga que ver. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues respetar los tiempos, los reglamentos también internos de cada partido político, y obviamente vigilar, y estaremos nosotros pendientes para resolver las controversias que se suscitan, porque empiezan ya, a partir de ahí empiezan a surgir ya, los procedimientos especiales sancionadores empiezan a surgir, pero como, por ejemplo, ahorita antes de que inicie el proceso electoral, tenemos ya también la impugnación del financiamiento público, que partidos políticos, algunos partidos políticos no estuvieron de acuerdo con cuál fue la repartición, tenemos asuntos ya particulares, es que nosotros nos hemos, mira, el objetivo, dentro de los objetivos, uno de los objetivos primordiales del tribunal es el acercarle la justicia. Tú sabes que cuando al ciudadano o ciudadana le acercamos, o le platicamos, o le damos a conocer qué es lo que estamos haciendo, y cómo le pueden hacer, el ciudadano se anima, y acude a los tribunales para que les resuelvan sus controversias. ¿Qué es lo que es? Le vamos a hacer facilitarle. ¿Cómo se los vamos a facilitar también? Mira, tenemos el método tradicional, pero también queremos en marzo o abril empezar a lanzar, para que ya sea dentro del otro proceso, del proceso que viene, el juicio en línea. Tú sabes que el avance de la tecnología pues va a la vanguardia, y queremos en el juicio en línea ya darle un fácil uso o seguro manejo de la información a la ciudadanía, ser más accesible en el juicio en línea, que tengan una firma electrónica en la que podamos también nosotros irlos guiando a los ciudadanos para cómo hacerle, y que desde su casa puedan ellos atender los asuntos y manejarlos directamente con nosotros, que podamos interactuar en los juicios. A nosotros también nos permitiría más agilidad, porque sabemos que los juicios en los términos en materia electoral son de cuatro, tres días y a veces hasta 48 horas. Entonces, muy rápido, muy pronta, muy expedita la justicia, precisamente por la cuestión que dan las campañas electorales. Pero en los juicios en línea estamos trabajándolo para poderlos lanzar, seríamos la punta de lanza en la República Mexicana en cuanto a los estados, tenemos la posibilidad de poderlos hacer, tenemos un estado en donde tenemos toda la accesibilidad a los diferentes municipios, y en donde con las presidencias municipales que hemos estado platicando también tienen toda la disposición. Yo creo que todos los, las y los ciudadanos tienen el derecho de poder acceder a una justicia pronta y expedita en materia electoral. Sabemos que vamos a la vanguardia. ¿Te puedes dar cuenta, Mario, cómo el ciudadano o la ciudadana que se siente en un partido político, lo comentábamos el otro día, bueno, pues antes en un partido político X, Y o Z del color que sea, del rombo o como lo quieras llamar, te decían ya no te quiero en el partido y te vas. Ya no puedes estar aquí. Y ahora no tan sencillamente puedes expulsar a una persona. Existen procedimientos y creo que eso va avanzando y va dándole también seguridad al militante o a la militante de poder decir estoy en este partido porque me gusta y porque quiero estar y porque soy libre también de ejercer mi derecho de asociación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues seguir trabajando, seguir luchando y obviamente la capacitación permanente interna. Yo soy partidario de que una persona con información o capacitada es una persona que tiene mucho que aportar y tiene mucho que dar. Queremos, y lo vuelvo a decir, queremos la ciudadanía y te hablo ya como ciudadano, queremos la ciudadanía, servidores públicos preparados, queremos los mejores servidores, queremos los mejores funcionarios y queremos que la gente, la gente en esta rama, en esta rama electoral, yo lo comento en cátedra y te lo comento y lo hago saber a la ciudadanía. Para mí, el derecho electoral es uno de los derechos más importantes, si me preguntas, bueno, pues es uno de los más importantes después del constitucional porque el derecho electoral es precisamente donde nace, surge el poder. Te das cuenta cómo exactamente de aquí nace quién va a ser gobernador o gobernadora del Estado. Exactamente, sabes que de este proceso electoral, de los procesos electorales, sabes quiénes nos van a, quiénes van a representar al pueblo y quiénes van a ser las leyes, sabes que de aquí nacen también quiénes son los presidentes municipales, las y los presidentes municipales. Entonces, esa es la importancia que tiene el derecho electoral y obviamente, bueno, nosotros estamos trabajando y trabajaremos todo esto de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, hasta que llegue el proceso electoral para seguirnos, seguir fortaleciendo y fortaleciendo los procedimientos que tenemos, dándole seguimiento también a los convenios de colaboración con todas las instituciones, fortaleciendo también la cultura de la anticorrupción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!